Y Eudis, El Invisible, nadie mejor que nadie Esa noche en la discoteca Cristal 15, 16, 22, la gente de Jaina llevando la alegría a las madres Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos yo me lo bebo Oye, ay yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera nada me voy a llevar Y el hombre que no bebe, ay si asara El hombre que no bebe, ay ay si asara El hombre que no chupa, ay si asara El hombre que no gasta, ay ay si asara El hombre que no baila, ay si asara Y el hombre que no bebe, ay si asara Los cuartos míos son para las mujeres 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 Los cuartos míos yo me lo bebo Oye, ay yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera nada me voy a llevar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina Búscate cuatro chicas que allá se va a gozar Vámonos pa' la playa, vamos pa' la piscina Búscate cuatro chicas que allí se va a gozar Y el hombre que no bebe, ay si asara El hombre que no bebe, ay ay si asara El hombre que no baila, ay si asara El hombre que no chupa, ay ay si asara Y el hombre tacaño, que se lo lleve 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 Ay yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Los cuartos míos son para las mujeres Yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Oye Ericko, bebe tú también, bebe El que no bebe se asara, se enferma Se pone viejo pronto La mujer se la va con otro El Invincible En el otro, en el otro, en el otro Y a cuál fue Y a cuál fue que sellaron con cinco Va a sellar con cinco el hombre Vamos a celebrar que te dieron cinco en la costilla A cuál fue que le dieron cinco No sé con quién fue Vamos, fue a ti Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!